Hola de nuevo y bienvenidos al canal FP Santa Faz para ciclos formativos de grado medio y a este vídeo tutorial para el módulo de tratamiento informático de la información. En este vídeo tutorial continuamos con los mailings y en particular vamos a hacer el ejercicio número 5, caso A, cartas. En concreto vamos a ver cómo funcionan las bases de datos Access y cómo seleccionar la tabla adecuada. Si observa en la pantalla vemos ficheros con diferentes extensiones, DOCX, XLSX y en particular uno nuevo que no aparecía hasta ahora que es ACCDB. Dentro de la descripción de este vídeo, cuando se suba en la lista de reproducción, verán que en la parte de recursos se hace referencia a él. A este archivo se le va a subir a la nube y por lo tanto tendrán acceso a él. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que veamos que los pasos de mailing son exactamente idénticos, ya sea una base de datos basada en una tabla en Word, ya sea una base de datos basada en una tabla en Excel o en este caso algo más complejo, pero bueno, complejo es por el contenido de tablas que tiene esta base de datos. Esta base de datos pone Customer, Product, Inventory, Database. ¿Veis? Bueno, ¿y qué hay aquí dentro? Bueno, pues si yo abría Foreign Clients, veía aquí que teníamos nombres de columnas. Cierro. Si yo abro aquí Foreign 10 Clients, pues esto tendrá un documento, hoja de cálculo y dentro de esto tendrá filas y columnas. Esto ha sido lo de siempre, o sea, aquí no ha cambiado nada y teníamos. Bueno, en este caso los clientes eran parecidos, eran iguales, lo que sea. Bueno, nosotros nos basábamos en esto. Bien, ¿ahora qué ocurre? Vamos a tener, vamos a abrir la base de datos. Es bueno siempre abrirlas para que tengamos una idea de aquello con lo que estamos trabajando. Voy a cerrar la ventana de la licencia, cierro aquí, cierro también aquí. Bueno, y aquí lo que tengo son muchísimas tablas. La tabla Categorías, la tabla Clientes, Empleados. Si doy dos clics a Clientes, vemos que los clientes se identifican por un ID, la compañía, el apellido, el primero, la dirección de correo, el título del trabajo que desarrolla. Ahora, sigo, aparece la ciudad, la dirección, la región. Bien, como podemos ver, esto es una base de datos y una base de datos donde aparecen los pedidos, el estado del pedido, los productos, etc. Hay de todo. En particular, a mí me piden en este ejercicio que envíe ese documento que ya enviamos en el ejercicio 1, pero que hagamos uso de esta tabla. Bien, este ejemplo, que es el 5, se acerca un poquito más a lo que es un caso real, en el que los datos reales y actualizados están en nuestra base de datos y yo utilizo esos datos y no algo que yo me guarde para llevar a cabo la combinación de correspondencia. Por lo tanto, cierro y recuerdo y no olvido el nombre de la tabla, que se llama Costing. ¿De acuerdo? Cierro. Bien, ahora lo que vamos a hacer es irnos a donde tenemos que irnos, que es, en nuestro caso, al tema 3, perdón, al tercer trimestre y dentro del tercer trimestre a cada una de las carpetas que le corresponda. Como podemos ver, tenemos aquí informática o mailings caso A, ¿vale? No condicional y quedamos una carpetita para el ejercicio 5 a la cual le llamamos Access. Y aquí dentro he copiado y he pegado exactamente el ejercicio ya realizado en el caso 1, ¿vale? El documento principal me interesa, pero no el combinado. Por lo tanto, el combinado lo que hago es eliminarlo. Abro el documento principal. Le digo que sí. Y aquí me aparecen los datos. Pero esta información que hay aquí, que son los códigos de campo, no son los reales. Por lo tanto, lo que hago es me voy a mailings. Todos los campos de combinación que hay los elimino. Y ahora me están pidiendo, por favor, hazlo, pero con una base de datos que te hemos dado. Y es una base de datos Access. Nos vamos a la ruta donde se encuentre nuestra base de datos. Documentos, tercer trimestre. Y tenemos las bases de datos. Las bases de datos están aquí y en particular el Customer Product Inventory lo tenemos aquí. Le doy a Open. Bien, ¿cuál es la diferencia con respecto a Word? En Word aparecía la tabla directamente. En Excel nos aparecían los nombres de las hojas y tenemos que escoger la correcta. Y aquí, ahora mismo, lo que tenemos que hacer es buscar la tabla y saber que una tabla es un dibujito como este que aparece aquí. El de arriba es o un formulario o una petición, una subtabla. Por lo tanto, no nos interesa. Y aquí este es. ¿Vale? Tenemos todas las tablas que hay, pero en particular, ¿vale? Nos interesa Costume. Y le doy a OK. Comprueban que efectivamente se ha realizado. Y aquí tenemos todas las columnas. Como me interesa el nombre de la compañía. ¿La compañía cuál es? Pues el nombre de la compañía. Lo tenemos aquí. Luego, pues podemos poner el nombre y los apellidos de la primera persona. Nombre y apellido. ¿Vale? Y finalmente, pues como hemos hecho en otras ocasiones, por poner información que no necesariamente tiene que ser esta. Lo que vamos a poner es, tenemos por aquí la dirección, ¿vale? Y finalmente, pues por poner alguna cosita más, tenemos el código postal. Colocamos un guión. Además del código postal. Sí lo ha puesto porque creo que estaba vacío. Además del código postal, el estado-provincia. Y finalmente vamos a colocar, pues la ciudad. Bueno, puede ser una opción. No hay ninguna condición. Verificamos que no se pasa de página. Y ahora a continuación lo que hacemos es de nuevo observar los resultados. Y vamos pasando adelante y atrás para ver cuáles son los diferentes registros que hay. Repito, siempre la estructura es la misma. Filas y columnas. Las filas son los registros y las columnas son los nombres de los campos, los atributos. Da igual que sea Word, da igual que sea Excel, da igual que sea Access, da igual, no nos importa. Bueno, ya tenemos el documento principal, así que yo le doy a guardar, ¿vale? Sí que estaría bien que no lo hemos hecho, ya que estamos, diferenciemos los documentos principales por no mezclarlos. Así pues, yo voy a indicar que es el ejercicio 5. Documento principal, la carta 1.10 y voy a poner aquí ejercicio 5. ¿Vale? Inglés. Y además voy a indicar entre paréntesis que se trata de la base de datos Access. Y ya está. Ejercicio 5. Access. Perdón. Access y así. Vale, pues ya tengo el documento principal, lo grabo y ahora a continuación, ok, don't ask me again, nos estaba comentando que se iba a actualizar al nuevo formato. Estas líneas de división no les tiene que molestar, ¿vale? Y ahora a continuación lo que hacemos es de nuevo Mailings, Finish y como no hay nada que aplique, que nos diga que tengamos que hacer una condición, pues simplemente tenemos aquí Letters y aparecerá una por cliente. Antes aparecía en noventa y pico, pero ahora si queremos quitar los límites de texto, estaba en Advance y lo tenemos por aquí, Show Test Boundaries. Lo quitamos, ok. Y tenemos aquí nuestras cartas que están dirigidas a cada uno de los clientes del extranjero. Le damos a guardar los cambios, colocamos el mismo nombre y donde ponemos una PD, documento principal, documento combinado. Y el ejercicio lo tendríamos terminado. Una variante de este ejercicio, pues podríamos coger y modificar la base de datos, añadir una columna que sea el sexo, para saber diferencias si es hombre o mujer, para poder hacer un saludo que esté personalizado. Pero no es el objetivo del ejercicio. El objetivo del ejercicio es el que hemos hecho, ya llevamos más de 8 minutos, así que este es el ejercicio que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!